La categoría femenina rumana ha sido tremenda, lleva un año de turbulencias. La categoría femenina rumana ha sido tremenda, lleva un año de desigualdad, lleva un año de desigualdad, lleva un año de desigualdad. La categoría femenina rumana ha sido tremenda, lleva un año de desigualdad. La categoría femenina rumana ha sido tremenda, lleva un año de desigualdad. La categoría femenina rumana ha sido tremenda, lleva un año de desigualdad. La categoría femenina rumana ha sido tremenda. Watch this. Thank you. This is just extraordinary.